Wine Disc, vino y música chilena. Recuerda lo que nos contó el jardín, que la vida es un viaje de color, pero aunque siempre hay almas algo gris. Hola Pablito, muchas felicidades por tu éxito. Te quiero desear un muy feliz año, este que viene ahora, un nuevo desafío. Decirte y agradecerte principalmente por las cosas que me enseñaste, que valoro mucho y que me han ayudado a crecer también como persona. Bueno, espero que sea muy feliz, que de aquí a más adelante podamos seguir teniendo la misma fraternidad, hermandad que hemos tenido siempre, el cariño, pese a que nuestros mundos, tú sabes, que son muy diferentes. Bueno, eso. Espero que disfrutes este regalo, decirte que te quiero mucho y que te cuides. Muchas gracias. Y no habrá lluvia que impida tus deseos de volar. Recuerda lo que nos contó el jardín, que la vida es un viaje de color, pero aunque siempre hay almas algo gris. Hola Pablito, quería aprovechar la distancia de aquí, que nos invitaron a grabarte un video, en realidad para felicitarte profundamente. Me alegro mucho que hayas logrado todas tus metas y te mando unas felicitaciones y un abrazo a ti y a tu familia. Que estés muy bien. Hola Pablito, soy Chinoy y te felicito por tu titulación de doctor. Y nada, que te vaya bien y que seas un buen médico. Te mando aquí un saludo gigante hermano porque en esta conmemoración tan especial, la hiciste perro, la hiciste. Y solamente quiero decirte que estoy orgulloso de ti, eres bacán hermano y cada vez que necesitas a alguien puta piensa en mí porque te quiero más que la mierda. Carleta de años que nos conocemos y hermano bacán, aguante. Hola Pablito, amigo, hermano, ahora casi, casi colega, se me hincha el pecho hermano. Estoy súper contento de que estés terminando una etapa larga, súper larga, siete años, no se hacen poca gente, creadlo. Es una etapa en la que han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua abajo del puente, hemos aprendido mucho. Pero seguimos siendo los mismos, creo que seguimos siendo los mismos cabros buenos. Y orgulloso de que vas a ser un gran médico y de que estoy seguro que no te vas a olvidar de dónde venimos, a quién nos debemos. Y para todo lo que necesites, hermano, siempre vamos a traer, apoyándote en las buenas y en las malas. Un abrazo grande, voy a seguir mucho. Estamos felices de que hayas terminado tus estudios, porque realmente necesitábamos un médico en la familia. ¡Eh! 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 ¡Felicidades, Pablo! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! Bueno ladrón, felicidades, por fin te dejaste de estafar, ya eres médico, te felicito. Te deseamos lo mejor por la chu, estamos muy orgullosos de ti. Nosotros has cortado nuestro granito de arena, cobijándote aquí en la pieza del lado, soportándote adelante un mes. Jamás voy a olvidar la talla de la olla con las salchichas, pero te perdono. Te deseo lo mejor, primo, y felicidades, doctor, y que le vaya muy bien en su carrera. Felicidades, Pablo, que estés muy bien, disfruta y estudia harto, porque después tenés que resolver nuestras dudas con el pequeño Diego, te vamos a andar llamando desde enero, y lo tienes que venir a ver. Mira lo grande que está, es un gordo. Pásalo bien y saludos a todos. Hola, Pablito, ahora sí te puedo decir, mi doctor Toradito, como siempre lo soñé. Y bueno, yo sabía que te ibas a llegar a un muy buen final, porque siempre te tuve mucha fe, mucho, mucha, mucha fe y mucho amor. Te quiero mucho, hijo, te felicito, tu mamá que te adora. Hola, Pablito y Rico, ¿cómo está mi niño? Muchas felicidades, me alegro mucho, no sabes lo que nos ha significado para Nostata, saber que hoy día por fin has llegado a la meta, y has logrado tu sueño que tanto anhelabas, ser médico. Nos hemos alegrado mucho, y te deseo de todo corazón el éxito de aquí en adelante, para que con tu linda profesión puedas hacer un aporte a la sociedad y ayudar al prójimo. Te mando muchos besos, nunca me imaginé que el dinofallo voy a ser el doctor. Te quiero, chao. Mucho felicidad, muchas felicidades, me estás acompañando a verano, te felicidades, te hicieras más en tus proyectos, y te saques licenciados de ti. Muchos abrazos, saludos, para que sigas creciendo más, persona y profesional. Este día tan especial es que tus proyectos sean mucha realidad. Te deseo lo mejor de los ángeles, con mucho cariño. Te deseo, desde los Andes, la familia de Ríos Barra, te saluda. ¡Felicidades, doctor Marchand! ¡Salud! Pablito, hoy es un día muy importante para ti, y también lo es para nosotros, tus familiares. Te mando todos mis mejores deseos, mis felicitaciones, y mis alegrías por tu éxito. Un abrazo grande y besito. Pablito, te quiero dar un gran abrazo a la distancia, por tu gran logro como médico de nuestro país. Realmente eres un orgullo para tus padres, y un orgullo para tus amigos y tus hermanos. Yo quiero desearte mucha prosperidad en tu profesión. Sé que vas a ser un médico social, un médico que va a trabajar con la gente más pobre. Tú has sido demostrado tu preocupación por ellos, y te quiero decir que lamentablemente no podré estar acompañándote hoy día, porque tú sabes que estoy pasando una etapa diferente, una nueva etapa para mí, pero no quería estar ausente sin antes dejarte un gran saludo, un gran abrazo, y vamos a tener la oportunidad para celebrar justo. Júgate mucho, Pablo. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí editando para ti. ¡Felicidades, Pablo! ¿Cómo está el Dr. Marchant? ¡Ah, hola, Pablo! Acá el Juanjo, un gran abrazo. Felicidades en este día, donde estás dando un gran paso en tu vida y en tu carrera también. Lo más importante es que si eres doctor o cualquier profesión en la vida, o médico, ingeniero, cantante, lo importante es eso, de ser Pablo, el que te formaron tu familia, el que tus amigos fueron conociendo y que hoy día están acá presentes contigo, celebrando esto tan lindo. Así que, eso, la esencia tuya, siempre que esté presente, que tus pacientes también futuros te conozcan como eres y que vean en ti una persona con principios, con educación y que respeta la vida por sobre todas las cosas. Mi amor, te quería felicitar por este gran logro, por haber terminado tu carrera. Te quería dar las gracias porque hiciste que estos dos años se pasaron mucho más rápido. Gracias por hacerme feliz. Así que ahora disfrutar juntos y en una semanita más disfrutar de nuestras vacaciones. Te amo. No habrá lluvia que impida tus deseos de volar recuerda lo que nos... Pablito, doctor, felicidades, ahijado, que lindo es lo que te está pasando. Un abrazo fuerte de tu padrino, te quiero mucho. Pablo, quería mandarte un saludo bien grande y quiero decirte que gracias por ser un buen hermano y gracias por estar aquí en esta familia. Aunque estén lejos siempre estará en nuestro corazón, por favor. Mi niño querido, estoy tremendamente orgullosa, feliz y muy emocionada de todos tus logros y de lo maravilloso hijo que eres. Te amo siempre, cuenta con nosotros toda la vida y vuela alto y chico. Te amo. Querido hijo, hoy termina un ciclo importante para tu vida. Para nosotros como familia, hoy sales del hospital convertido en doctor. El sueño que tuviste, el sueño que tuvimos juntos cuando me recuerdo estábamos en ese segundo piso en esa casa y me dijiste, papá, quiero estudiar medicina y bueno, no teníamos plata, no teníamos nada y fue el motor y el eje que me dio la fuerza para poder emprender y poder hacer todo lo que pude hacer hasta hoy. Por eso que estoy muy feliz que te haya ido bien, que hoy día habés coronado este esfuerzo tuyo en esta tan hermosa y linda profesión y que yo como papá me siento tan orgulloso de ti hijo que hayas logrado esto, que en base a tu esfuerzo y que no sabes lo feliz que me has hecho y bueno, a tus hermanos, a tu mamá que también han sido parte de este logro tuyo creo hoy día decirte, bien hijo, lo lograste, tira para arriba, serás un gran médico. Eso, muchos besos y muchos abrazos. Gracias. 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 Gracias.